Sí, me agarraron trabajando, bueno, estamos hoy muy contentos porque nos está acompañando la gente, nos está acompañando el pueblo y esto que está cada día más lindo. Y va a quedar más lindo, tal cual lo habían anticipado. Sí, sí, va a quedar más lindo, la verdad que estamos muy, muy felices. Bueno, calaron hondo en la gente aquellas lágrimas tuyas de aquel 11 de junio, ¿no? Sí, 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 la verdad que fue, que yo pensaba que esto iba a tardar mucho más, que lo dije cuando estuvimos en el Tezcanasta, pero la verdad que va todo bárbaro. Así que te preparás para que prontito podamos disfrutar de la reinauguración. Eso, eso, espero que sea pronto y bueno, estamos, como te digo, felices, felices, felices de poder y de poder haber hecho los reyes magos hoy acá con, bueno, con el faltante de aquel salón, pero estamos igual. Ese era otro desafío también. Sí, 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 era que pensábamos no hacerlo, pero se decidió para hacerlo porque la verdad que esto es una cosa de todos los años y bueno, lo estamos haciendo. Bueno, creo que prontito nos volvemos a encontrar para festejar la reinauguración. Sí, la reinauguración y bueno, y que estemos todos para poder cortar la cinta de vuelta como hace 21 años, así que eso es todo. Bueno, gracias por todo lo que hacen y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por estar siempre.